Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Jueves de la veintiava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 22 del versículo del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sede del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saltando otras parábolas, escuchamos esta parábola, la de los invitados a la boda. En el fondo de esta parábola está la pregunta, ¿qué es el reinado de Dios? La parábola tiene dos partes, los invitados al banquete, la primera y el comensal sin traje apropiado, la segunda. Entre los invitados hay dos categorías. Primero, los invitados que se auto excluyen del banquete. El reinado de Dios se presenta bajo figura de un banquete de bodas. Jesús mismo se ha presentado como el esposo. Los criados representan a los profetas. La invitación es rechazada y no quisieron acudir, dice el texto. Y segundo, sin embargo, el designio de Dios no fracasa. Los que tenían derecho a la invitación la han rechazado y por eso se han hecho indignos de ella. Ahora los marginados se convierten en los invitados al banquete del reino. Los nuevos invitados representan al nuevo pueblo, donde hay buenos y malos. El pueblo de Israel ha sido el primer invitado, porque es el pueblo de las promesas y de la alianza. Pero dice que no. Se resiste a reconocer en Jesús al Mesías. Y entonces Dios invita a otros al banquete que tiene preparado. Cuando Mateo escribe el Evangelio, Jerusalén ya ha sido destruida y van entrando al pueblo paganos en la iglesia. Entonces se trata de la gratuidad de Dios a la hora de la invitación a la fiesta. Lo que Dios quiere es que esta vida sea un gran banquete para todos. Dios nos ha hecho la invitación sin pensar si somos buenos o malos. Nos llama y nos ha invitado así como somos. Por ello no hay excusa para no asistir, para no vivir en el reino del amor, la justicia y la paz en el Espíritu Santo. En una palabra no hay excusas para no ser santo. Aunque muchos no aceptan la invitación, pues están llenos de sí mismos o están bloqueados por las preocupaciones de este mundo, Dios nos cede en su programa de fiesta. Invita a otros. El cristianismo es ante todo vida, amor, fiesta. El signo central que Jesús pensó para la Eucaristía no fue el ayuno, sino el comer y beber. Y no beber agua, la bebida normal entonces y ahora, sino una más festiva, el vino. Pero tenemos que tener el vestido que se necesita para esa fiesta. No basta entrar en la iglesia o pertenecer a una familia cristiana, a una comunidad religiosa. Se requiere una conversión y una actitud de fe coherente que no quede solo en palabras, sino que llegue a las obras, a una justicia mayor que la de los fariseos. No hay nada más exigente que la gratuidad y la invitación a una fiesta. Todo don es también un compromiso. Que el Señor los bendiga. En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incallable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre y que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.